Bien, continuamos en el Deportivo, próximo sábado Uruguay estará jugando aquí en Río Corto frente al Córdoba Atlético Un duelo importantísimo como el que vendrá también en la ciudad, como decíamos, frente a San Martín de Villa María Que estará jugando esta fecha el clásico con Jockey y bueno, por supuesto el cierre frente al Córdoba Rugby Con respecto a, bueno, ver en qué puesto Uruguay va a clasificar El 1 o el 2 pareciera un poco lejano, pero bueno, había cuenta que son tres encuentros que pueden ganarse ¿Por qué no hacerlo en ese lugar? Bueno, un tercer, un cuarto lugar, hasta un quinto Bueno, el sexto se haría clasificar por ahí de una manera no tan buena, pero hacerlo en esta temporada tan especial Que tiene el rugby en la Unión Cordobesa y en la Argentina toda por supuesto Continuamos con el rugby, nos metemos de lleno para hablar con una de las grandes leyendas que tiene el rugby de todos los tiempos A nivel mundial, en la Argentina y en Australia, nos toca muy de cerca con Córdoba Porque Enrique Topo Rodríguez nació en Concordia, casi a los 70 años ahora Pero en los 70 se vino a Córdoba a estudiar psicología A ser jugador de la Universidad Nacional, cuando tenía la Universidad de Equipo de Rugby Pasar al tal a tener cuatro años maravillosos con títulos consecutivos todos Habiendo jugado aquí en Río Cuarto, bueno, muy amigo de viejas glorias de Duru Curé Puma ya por finales de los 70, principios de los 80 Toda esa cuestión política de lo que era Urba y el interior Y además el Topo Rodríguez lo vivió Estuvo en aquella famosa gira en Australia en el 83 Cuando por primera vez los Pumas ganan en Brisbane, Australia en condición de visitante Bueno, un pack de forward demoledor y bueno Todo lo que lamentablemente ahora no estamos viendo ante esta situación Rodríguez es un estudioso del rugby, casi un académico Ha escrito un libro sobre el Scrawn exclusivamente Y esto ¿por qué lo traemos a colación? Porque lamentablemente el último fin de semana perdió la vida Luca Pirazzola Quien era jugador de Harling, del ascenso del Unión de Rugby de Buenos Aires Lucas, perdón, no Luca Una jugada que viendo las imágenes pareciera que no reviste mucha más gravedad de lo que terminó siendo Pero bueno, fue muy desafortunado porque es un choque de cabeza Porque después hay un mol, perdón, hay un rack Y bueno, gente encima y terminó con, bueno, vértebras fracturadas La segunda y la tercera que son siempre las más difíciles La base del cráneo, bueno, la verdad que había tenido muerte cerebral en esas primeras horas Y lamentablemente después terminó perdiendo la vida Lo bueno si se quiere de una historia tan mala es que sus órganos fueron donados Incluso se salvaron un par de vidas más Esto también tiene que ver con estas políticas nuevas que tenemos en la República Argentina Ayer se conmemoró en Harling un abrazo generalizado con capitanes rivales Con Mario Ledesma, Terling, el seleccionado argentino La verdad era una cuestión muy muy emotiva En lo que fue el primer entrenamiento post esta desgracia En fin, y sin dar más vueltas Hablamos con el top prodigio y eso nota que es muy larga Pero vamos a colocar al menos los primeros minutos sobre esta situación Directamente desde Sidney donde reside este cordobés por adopción Que la gente lo tiene prácticamente perfecto e inalterable Y que bueno, nos comenta de esta situación desde su óptica Desde bueno, casi ser un médico sin título en algunas cuestiones Bueno, siendo muy concreto y específico Lo escuchamos Bueno Enrique, el gusto de saludarte La verdad que es un gran placer charlar contigo desde hace tiempo Bueno, hurgando un poco en todo el rico presente del rugby argentino Y como bueno, tipos de leyenda como sos vos Bueno, el gusto de poder hacerlo Y empezamos por quizá una mala noticia, muy mala Del último tiempo, de la lesión de este chico de Harling Que terminó con su vida, lamentablemente ¿Cuánto que hay para hablar con cuestiones de la salud en el rugby? Bueno, ¿qué es lo primero que tenés para decir ante un hecho tan lamentable? Mira, muy triste, muy muy triste para la familia de él La familia del rugby, para todo el mundo Ahora, es como que ha habido una inundación Y estamos en un río crecido Que en este momento todavía es un torbellino de cosas Y con el tiempo, con un par de semanas, un mes Las aguas se van a calmar un poco Y la gente va a tener tiempo de reflexionar De qué pasó, cómo fue Cómo fue, está ahí en un video, clarito Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuáles fueron los factores contribuyentes? Y demás, o sea que Acá tiene que haber un análisis profundo ¿Por qué jugar al rugby no significa Firmar tu certificado de fallecimiento? Esa es una La otra parte que he visto que la familia Y el club de Herling Han hecho un trabajo impresionante Porque se han juntado todos Han hablado del tema Celebraron la vida de Lucas Se juntaron a la cancha Cantaron Es decir, se han unido Para protegerse, para apoyarse Y la otra es que Parece ser que él Tenía el deseo De donar los órganos Y ya la familia ha avisado Que han salvado dos vidas Porque el hígado fue para acá El riñón fue para allá Entonces, dentro de toda esta cosa negra Hay una luz ¿No es cierto? Y el que no la vea Que la busque Totalmente Enrique, quienes no tenemos El ojo clínico de rugby Porque si vemos la jugada Que es una jugada Digamos, daría la imperación Común O habitual No es algo espectacular La lesión Pero ¿Cómo es que se produce Viéndolo con tus ojos De especialista? Yo Lo único que puedo hacer En este momento Con la información que tengo Es especular Y decir Puede ser esto Puede ser aquello Lo que yo miro Y tengo bastante experiencia En el tema Porque vengo involucrado En el tema De prevención De lesiones de cuello Y de espalda Desde el año 81 1981 He dado He dado Talleres de trabajo Seminarios He escrito programas He escrito dos libros Es un tema Que lo conozco bastante Y lo primero Que yo hago Es ver El entorno Los 360 grados De antes del accidente De donde viene El jugador Que hizo Cuando se entrenó Como se entrenó Que comió Que durmió Es decir Hay que hacer toda una historia De donde viene Esto es una Investigación forense O sea Es como cuando Murió una persona Y bueno Van ahí Y la encontraron En la calle Nadie la conoce Nadie sabe A qué se dedica Y ahí De paso a paso Empiezan a reconstruir La vida De esa persona Entonces En este caso Que se sabe Quién es Qué hacía Con quién jugaba Pero todavía Hay que ver Cómo se entrenó Si tuvo lesiones Anteriormente Cómo soluciona Lesiones Cómo quedó Los que jugaban Los que jugaban Al lado de él Cómo hacían Y todo eso Cómo fue el partido Antes Cómo jugaron Cómo estaban Es decir Hay muchísima información Es un ajedrez Muy grande Muy complejo Viste Que hay que hacerlo Porque No solo en él En los últimos Veinticinco años Ha habido Varias muertes Y hoy en día Hay como Registrado Como Creo Treinta y cinco Este Cuadrupléjicos Es decir Es un tema Que merece Atención A full Ahora Ya que estamos En el tema En lo que se refiere A preparación Y prevención Yo lo que Vengo diciendo Hace mucho tiempo El médico Un médico Normal Un médico estándar Está para curar O sea Viene una enfermedad Viene un accidente Y cura Rehabilita Hace tratamiento Pone medicación Pero antes Del accidente Como en este caso Hace falta La experiencia De jugadores Entrenadores Y biomecánica De Entonces Porque el médico No maneja No es un tema De él El que Conoce De cómo funciona El scrum O el tackle Esto y el otro Esas son las personas En un grupo Con los fisioterapeutas Con los biomecánicos Entonces Ese es otro error De dar De nombrar un médico A controlar A gerenciar Una cosa De la cual No tienen experiencia Ni conocimiento Te lo dejo ahí Planteado Totalmente Y en esto De la prevención ¿Dónde está El trabajo? ¿Dónde está La sapiencia Que con el paso De los años Va adquiriendo El jugador Para evitar Una lesión así? Mira Esto Es una fórmula Muy Pero muy simple Acá viene La técnica Correcta técnica Ya sea Y quiero aclarar Que esto no es solo El scrum Es en el scrum El tackle El rack Como este chico Acaba de tener Ese accidente Ese episodio Que fue En un Del juego suelto No fue Un rack Entonces Primero la técnica Para la faceta De juego Segundo la preparación Física Que es Todo un tema Tercero La Seguir las leyes Obedecer las leyes Y cuarto Que quizás Lo más importante Es lo primero Es una actitud Positiva De respetar las leyes De hacer las cosas bien No jugar Con maña O a querer Sacar ventaja En la forma ilegal Y demás Entonces Y a eso Se le agrega Un último elemento Que no te lo voy a decir Lo dejo Ahí en suspenso El que quiera saber Que venga a preguntar Excelente Entonces Ahora vamos a la Preparación Hace falta Para un forward Por ejemplo En rack En general Se hace falta Con un componente De fuerza Velocidad Flexibilidad Potencia Ahora Fuerza Tono muscular Sin flexibilidad Es un problema Porque estás propenso No hay un equilibrio Entre los músculos Agonista Y antagonista Son los Digamos Funcionan juntos Pero en Distinta Función Si estoy hablando Si estoy hablando Del brazo El bíceps Va trabajando Junto con el tríceps Cuando yo Flexiono a este El otro se estira Y cuando hago El movimiento al revés Es justamente Este el que se estira Y el otro el que se contrae Entonces Cuando eso lo transferís A las piernas Y no hay flexibilidad En el muslo O no hay flexibilidad En la pantorrilla O el tobillo O donde fuera La posición Del jugador Que adopta Naturalmente Quizás No es la correcta Para realizar Esa técnica Entonces Como viene De mala posición Ya empieza A esforzar Otra área Entonces Si a eso Le agregamos En este caso El accidente De Luca Fue en el minuto Prácticamente Al final Bueno Entonces Acá hay otro componente Que es la fatiga Cuando uno Llega De los 40 minutos Del primer tiempo Cuando vos llegas A los 35 Que es cuando Estás exigido Primero Perder la concentración La técnica Desaparece Entonces Y la fatiga Y ya empezás A forzarte Ya no andás En un ritmo normal Entonces El riesgo Más grande El punto de riesgo Está en los últimos Cinco minutos De cada Tiempo Particularmente En el segundo Yo diría Que son los últimos Diez minutos Cuando estás fatigado Cuando te estás esforzando Para ganar el partido O para cuidar El tanteador Es decir La demanda En los últimos Diez minutos Se duplica Por la urgencia Del tanteador Y bueno Hay gente Que no está Entrenada Para eso O no tienen El fondo Aeróbico O anaeróbico Es decir Esto es una Fórmula Que tiene que estar Muy bien manejada Por los preparadores Físicos Y los entrenadores Ahora Lo que dice El preparador físico O el fisioterapeuta O el médico El entrenador Tiene que hacerle caso Pero ¿Qué pasa? En la mayoría De los casos Se sacrifica La integridad Del jugador Para ganar un partido Hoy en día Con los 25 años De profesionalismo Pago La gente El entrenador Y la gente Que está allá A eso Sacrifica A un jugador Para proteger Su empleo O para proteger Su sueldo Hoy en día A nivel internacional Un jugador O un entrenador Le pagan Casi 20 mil dólares Por partido Entonces Vos imaginate Si te ponen Estás ahí En un campeonato Ahí Cabeza a cabeza Y te dice Viene el presidente Del club Y te dice Ah no Este partido Hay que ganarlo Sí o sí Y ponerle Que perdés Por carro ¿Sabes qué? A las dos semanas Te echan Entonces En la mente Del entrenador Siempre está especulando Con eso de Uso este jugador Uso el otro Gano No gano En vez de ser Un recurso humano Un capital Un activo Pasa a ser Una herramienta Que se utiliza Y se tira Yo le llamo Este Pañales Lo usan al jugador Como pañal Entonces Hay muchas Complicaciones En esto ¿Cómo fue La entrada En calor En este partido De Lucas? ¿Cómo ir a la concentración? ¿Cómo estaba Lucas? ¿Tuvo algún problema De familia De financiero Que se yo La familia Capaz que O los amigos Van a decir No, estaba fenómeno Seamos honestos Hay que decir las cosas Si vamos a investigar Cuál es la verdad De lo que le pasó Es decir Él desgraciadamente Falleció No lo vamos a traer Pero con esa información Se puede hacer Muchísimo trabajo De prevención Y ahí Es donde fallan Los dirigentes Y los profesionales Que por proteger Un puesto Político O comercial Lo que sea Tapan Y siguen tapando Y ponen La basurita Debajo de la alfombra Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Como te dije Yo desde el año 2000 Bueno, no Desde 1998 Que vengo diciéndole a la UAR Hay que poner Una academia De Scrum Con seguridad Con trabajo Con cienzudo De esfuerzo Y no creen No sé Por qué no me creen Pero a tal punto Son tan necios Que ni siquiera Me copian Está publicado Hay dos libros Publicados Sí No entiendo En ese trabajo Porque bueno Es toda una cuestión Académica Doctrinaria De fondo De tanto tiempo De trabajo ¿Cómo se podría Resumir Todo eso? Digo así En dos líneas De tanto tiempo De investigación ¿Cómo haría Un resumen De todo eso? Dos tesis Son dos tesis Hechas ya Tengo dos maestrías Magíster de Scrum Así se está Porque De vuelta Es un Un estudio A profundidad 360 grados No he dejado Hasta la camiseta Hasta el equipo Que hay que usar ¿Qué es lo que hay que comer? La psicología El trabajo De que Todo está Está ahí Escrito Hace nueve años Que está escrito Y yo A través tuyo Pongo la pregunta ¿Cuántos jugadores En Argentina? Porque estamos hablando De Argentina ¿Cuántos jugadores Han fallecido Desde el año 1998? ¿Cuántos lesionados Hay? Y ha habido ¿Cuántas familias Afectadas? Porque cuidar A un discapacitado Requiere Más de Dos personas Como mínimo Una familia No podés tener Un guardián Un cuidador 24 horas Trabajando Imposible Uno para 12 horas Y el otro Para la otra 12 horas Y si no tenés Que hacer Trabajo manual Mentalmente Estás pendiente Que necesita Juan Estará bien Comió No comió Lo visto Lo baño Es decir No sería más fácil Hacer una preparación Adecuada La prevención Y bueno Y problema El problema Es que cuando Los que están vivos Todos crecemos Cuando llega una cierta edad La familia No lo puede cuidar Los padres Fallecen Y quien se hace cargo de eso La comunidad El hospital público O sea que es una carga Para la sociedad Que en buena hora Tiene que ser Pero hay que prevenir Lo más posible Salvando una vida O dos Una vida o dos Por año Ya Estamos en ganancia Y en Si bien es cierto Que bueno Los primeras líneas En la escala Son los que soportan Más la prevención El caso tuyo Enrique Como jugador Pero ¿Dónde ¿Dónde ve más el riesgo? ¿En qué tipo de jugadas? ¿En las caídas? ¿En dónde? El riesgo Es un deporte De contacto Y el riesgo Está En los 15 puestos Tanto en el tackle La pelota en alto Hay riesgo De contusión No nos olvidemos Esto El cuello La médula O se está acá Y está ligada Al Al cerebro Ahí Es Es la misma región O sea Que un golpe Que te pegan En el cuello Repercute al cerebro Y viceversa Si a vos te pegan Te golpean la cabeza La bisagra Es el cuello O sea Que hay dos problemas Uno La escuadriplegia La médula Este La médula Espinal Y la otra Es la contusión Con Ikea Desarrolla Se desarrolla Demencia Depresión Suicidio Parkinson Alzheimer Lo que Los jugadores De fútbol Americanos Le llaman La encelopatía Traumática Crónica La ETC Así es CTI Exacto Empieza con TBI Que es el Traumatic Brain Injury Y desarrolla CTI Es muy simple Es muy de sentido común La cuadriplegia Es ahí Hoy Viene el golpe Papá Te creaste una vértura Quedas cuadriplegico ahí Ahora La contusión Y demencia Todo esto que estamos hablando Se desarrolla A través de los próximos Diez Quince Veinte Hoy en día Hay jugadores Exjugadores internacionales Que a los Cuarenta y dos años Empiezan a tener Problemas Que no se acuerdan Cómo se llaman No se acuerdan De cómo se llama la mujer Ni qué hacen Ok Entonces Tener a dos Cosas Una Cuando va a prevención O cuando tenés un accidente Tenés que ver Qué es lo que pasó hoy Y a qué punto Se puede ir degenerando Que es muy difícil Comprobarlo La única forma De diagnosticarlo Es sacando el cerebro Y poniéndolo En el banco de prueba Por decir Entonces De vuelta No sería más fácil Trabajar Concienzudamente Profesionalmente El día martes Miercles Jueves Entonces ¿De quién es esta responsabilidad? Porque acá el problema Es la responsabilidad ¿Quién asume La responsabilidad? La responsabilidad Viene Yo Si yo pudiera hacer Una ley Yo digo Que cuando hay un Accidentado Como este chico Los responsables son Desde el presidente Del club Al director De rugby Al entrenador Al preparador físico Al médico Todos son responsables Incluidos los otros 14 jugadores Y los del otro equipo También Porque si hay Mala voluntad Si hay Maña Que se yo Los dos equipos Entonces ahí Estamos hablando ya 40 personas Que tienen que asumir La responsabilidad Ahora ¿Sabe qué pasa? La segunda Es como cuando Alguien robó 10 pesos Y le cortan la mano Entonces Después del accidente Y de la responsabilidad Atribuida Este y el otro Va a venir el presidente Y va a hablar Con el director De rugby Y le va a decir Macho Hacé las cosas bien Porque yo no Quiero pasar más Por este problema Este juicio El director El director de rugby Va al head coach Y le dice Macho Acá hay que hacer Las cosas bien Actitud Preparación Y ese va Y a los jugadores El entrenador En vez de decir Matalo Agarralo La apertura Reventalo Sacalo De la cancha Y va a tener que decir Miren muchacho Acá estamos jugando Es un trabajo Ustedes le pagan Ustedes tienen que hacer Un servicio El jugador Que está al frente Es un padre Es un tío Tiene familia Tiene mujer Está trabajando Igual que ustedes Entonces Juego leal ¿Estamos? Porque si uno se lastima Va a haber mucha gente Que va a sufrir Y la culpa Va a ser nuestra Sí Lo escuchaba Palabras de Hace poco Una nota vieja De Ángel Guastela Que decía El rugby es un deporte Agresivo Pero no violento Es agresivo Porque Bueno Es una cuestión lógica Pero no violento Porque tiene que ser leal Digo ¿Esas cuestiones Son las que hoy fallan? Totalmente Por eso Es una cuestión De educación Es educación civil Educación En general De sentido común De buena práctica De espíritu De ética Yo a raíz de eso Hace años Que vengo pensando Cómo hacerlo Cómo hacerlo Y como veo Que hay tanta Cada cual protege Su tinta ¿No es cierto? Te dicen que sí Que no Te dejan entrar Después te echan Te comen la comida Entonces ahora Corté por lo sano Acabo de formar Una fundación Una universidad Perdón Una universidad Para hacer cursos Para entrenadores Maestría Todo lo que Taller y trabajo Para todos La gente Viene Puede estudiar Y capacitarse Para entrenar Rugby Y para prevenir lesiones Trabajo con las ciencias Del deporte Desde neurología A fisioterapia Bioquímica Psicólogo Psiquiatra Todo Integrado Es la universidad De rugby Alternativo Y para quien Quiera verlo Póngan Uniragbyalternativo Punto Net Entonces Me cansé De ir Y querer convencer A la gente De lo que yo estoy Completamente convencido Y que lo he experimentado Lo he visto En la cancha He estudiado He dado cátedra Más de clase Y demás Entonces dije Bueno Si no quieren entender Pongo mi universidad Y que venga la gente El que quiera Ya no peleo más Si Se entiende Lo que no ha cambiado Enrique Con el paso de los años No nació en Córdoba Pero el acento Sigue Sigue bien A pesar de Eso no se pierde Cuando viene gente acá Me cargan Porque dicen Pero en qué hablas vos No hablas Ni en cordobés Ni en entrerriano Ni en inglés Entonces Claro Tengo una mezcla En inglés En inglés A cordobés Pero por ahí Depende Lo que pasa Cuando empiezo A hablar rápido Y me entusiasmo Me sale el cordobés Claro ¿Cierto? Pero no tanto Como a vos Vos tenés Vos tenés Una tona Parece detrás La sierra Y bueno Es lo que nos distingue ¿Dimensiona Enrique Todo lo que hizo En el rugby ¿Se da cuenta Que es una leyenda Del deporte O no? Lo que yo suelo decir Por un poco De vergüenza Es que Las leyendas Están muertas Yo todavía estoy vivo Pero no entiendo Lo que decís Mira Yo tuve Una gran suerte De que Es decir Dos cosas Que me Muy afortunado Me parece A mí Y no lo puedo Este Yo empecé a jugar A los 19 años Cuando entré En la Universidad Nacional de Córdoba Ya ahí venía Muy bien entrenado He tenido Una condición Genética Una predisposición Para la actividad Física Los deportes En la escuela secundaria Hacía de todo Juego al béisbol Fútbol Básquetbol Todo lo que Yo me metía Dale que va Entonces cuando Yo empiezo El rugby Ya vengo Con una conducta De preparación Conscienzuda Eso es una Entonces Cuando yo empiezo La consolidación De una persona En cuanto Físicamente Mental Y emocionalmente Ocurre O se puede decir Que una persona Llega a tener Esa madurez A los 23 años 24 Entonces De los 23 24 Para atrás Hay Una brecha De riesgo Mucho riesgo Porque entonces Si vos pones Un jugador De 18 19 años En primera Jugando Por ejemplo En la primera línea Es clásico Un pibe De 20 años Jugando contra Un viejo De 40 El viejo Capaz que no puede correr Pero te agarran El escram Y te duerce Exacto Y bueno Ahí ya viene La mala voluntad Cosas ilegales Pero el referí No puede estar mirando De los 16 jugadores A todos Y cada uno De los que están haciendo Entonces De vuelta Como esto es así Tiene que haber Una buena voluntad Irresponsabilidad Ahora Vuelvo a los jóvenes Esa edad Que es Desde que sale De la escuela Que pasa De la adolescencia De estudiar Y jugar Con adolescente De la misma edad Pasa Pasa A estudiar Y a jugar Con mayores Tipos que están Endurecidos Y ojo Que un Un jugador De rugby Bien entrenado A los 35 años A los 32 35 Es peligrosísimo Para el joven Porque en la mente El viejo Va a decir Ajá Te querés Ganar el puesto Vos te querés Querés demostrar Que vos sos mejor Que yo Yo te voy a demostrar O sea Viene una La pica Ya va más allá Va el orgullo El orgullo No se puede medir No está en el reglamento Pero es peligrosísimo Y tampoco tiene edad Entonces Lo dejo Viste Te lo dejo Planteado ahí Hay que cuidar Al atleta En el deporte De contacto Como este En rugby Hasta los 23 años Es como tener Un caballo Con rienda corta Cuando llega A los 23 años Le dices Bueno Ahora Hay menos riesgo El riesgo No se elimina Hay menos riesgo Entonces Pero cuídate Responsabilidad tuya Bancatela Ojo Que si tenés Acá hay un porcentaje De incidencia De cuadruplegia De demencia Que es 1% 3.8 De presión Todo eso Se lo informa El jugador Y el jugador A los 23 años Tiene una mayor Madurez Mental Puede ver Números Puede entender Que te ofrezcan Un contrato Por un millón De dólares Pero si tenés Que gastar 250.000 En seguro O esto Sacar el cero ¿No es cierto? 100.000 Pero cuando a vos Te muestran La zanahoria Que es 100.000 dólares Pero resulta Que tenés Que gastar 50.000 Para mantener Esa actividad Ya te hace pensar Porque bueno No es Tanto Lo que me están Pagando Entonces ahí Empezar a decir Bueno O juego O estudio O voy a trabajar Es decir Pero eso Es una realidad Realidad Ahí ¿No es cierto? Entonces Porque las decisiones Tienen que hacerse Bien informadas Hay que tener Los antecedentes El presente El pasado El futuro De vuelta Es todo un tema Pero tiene mucho que ver Con los dirigentes Las compañías de seguro Y los abogados Generalmente La plata Y los resultados Van Para los abogados Y la compañía de seguro Sí Totalmente Siempre tuve la duda Van Real no sé si duda Creo que tengo la certeza Pero Hace a principios De los 80 Cuando bueno Estaba En el auge En la Argentina ¿Notó que le hicieron Diferencia alguna vez Porque no era de la urba Que tuvo que Era como Meterse en ese En un lugar Como muy jodido De consideración No 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 te hacían Diferencia Directamente No te llamaban ¿Viste? No No seleccionaban Gente Mira En el año 78 Cuando me citan A los Pumas Nos citaron A Ricardo Pasaglia De Tablada Médico Ya más grande que yo Y Rosario De Rosario Javier Escalante Y Ronnie Cita Buenos jugadores Bien conocidos Es decir Cuatro del interior Cuatro de las provincias Ahora ¿Qué pasa? El año anterior Hubo una movida De que el grupo Que después lo llamaron Los Cimarrones Renunciaron Porque les quisieron Cambiar al capitán Arturo Rodríguez Jurado No, no Arturo Rodríguez Ah, el mono Rodríguez Jurado No, no era el mono Ah, bien Pensé que era el mono El mono es el padre El viejo, claro El boxeador y rugby Eso Eso A este le dicen El trompa El trompa Arturo Entonces Gracias a Digo Yo siempre dije eso ¿No? Gracias a que estos Once, doce jugadores Quedaron suspendidos Hubo una vacante Por decir así Ahora Yo no voy con el número opuesto Yo voy de suplente Y me la tuve que comer Porque nos fuimos a una gira Donde se jugaron nueve partidos Y a mí me pusieron uno solo Y da la casualidad Que el responsable De que yo Jugara un solo partido Era un tipo de Rosario Entonces Puedes decir ¿Cómo es esto? Pero bueno Yo seguí entrenándome Como una bestia Y justamente Al final de 78 Yo dije A mí mismo Porque volví De la gira de Inglaterra Y todo eso Muerto Estaba Era un pollo mojado Y ahí yo me dije Bueno El año que viene Si no me llaman No va a ser culpa mía Y me maté Y bueno En el 79 Me gané el puesto No fui más a Nueva Zelandia Jugamos contra Australia Y de ahí quedé Hasta que en el 82 Vino otra camarilla Claro La gira de Sudamérica 15 No, no No, no fue El 82 fue a Francia Bien El 82 fue a Francia El Sudamérica 15 Fue en el 80 Yo jugué Los cuatro partidos Contra Sudáfrica No problema Pero bueno A tu pregunta Sí Siempre ha sido difícil Pero después Cuando ha habido Una movida política Cuando empezaron a entrar Este Los presidentes De las provincias Y demás Cambió un poco La cosa Pero no duró mucho Porque la apariencia Es decir Acá el problema Y ya que estamos El grave problema Del rugby argentino Es cuando cambiaron Del campeonato De pro El nacional El campeonato argentino Argentino nacional Sí Lo cambiaron Por el campeonato argentino De clubes Entonces Eso segrega Porque si vos Traes Haces jugar Un club por provincia ¿Qué pasa Con todos los otros clubes? Cuando vos Tenés un seleccionado Tenés un seleccionado De todos los clubes Mirá que simple que es Bueno Ahí Empezó a declinar El rugby Y después Bueno La otra Es el uso Eso de los pladares Los centros Alto reviviendo Porque absorben El jugador del club Y no lo devuelven más Ya Está Empleado Por el pladar Entonces vos Decís Bueno Pará Yo les digo Te pongo una metáfora Muy fácil A los dirigentes De rugby Les encanta Ordeñar la vaca Tres veces por día Como corresponde Pero nunca Le ponen pasto En la boca Entonces El club Forma El jugador Durante Diez Doce años Después se lo llevan Y Ah gracias Muchas gracias Hasta luego Ahora ¿Cómo se forma el jugador? Bueno Hay otra Otra parte acá La familia Es la que le da de comer Lo lleva a los partidos Se van de viaje Vuelven Le dan la ropa Le compran La familia Es la que Y el club Le da la parte técnica Pero hermano Si te sacan el jugador Están sacando el jugador De la familia Es un capital Y después Entonces Ahí hay otro problema Y la franquicia El tema de la franquicia Hacer un deporte competitivo Un negocio Es incongruente Incongruente Y te lo digo muy simple Si vos estás jugando un campeonato Y vos tenés Son todo franquicia Al tercer Ponerle un campeonato Y se juegan Quince partidos Al tercer partido Vos perdiste tres Vos sos el entrenador Cierto O el presidente De la franquicia Perdiste tres partidos Y ya perdiste el tren Todo el resto Picaron Y ya medio Que no tenés Ponerle al quinto partido Perdiste cinco Y ya ahí vos decís Bueno No tenemos chance Este año Entonces Me ahorro la plata Terminamos la competencia Así nomás Y nos preparamos Para el año que viene O sea Bien pensado Vamos a prepararnos Bien para el año que viene Pero que pasa Ese equipo Se recontra Desinfla Entonces la La competencia De ir para arriba Va para abajo Entonces No hay reemplazo Como el promoción Y relego Entonces vos Lo que tenés que hacer es En vez de tener Los Dieciocho equipos Como el Superragli Lo cortás por la mitad Agrega más Ponerle Agregas Otro Hacer Veinticuatro Pero hace Superragli A Y Superragli B Los dos últimos De la A Van para abajo Los dos primeros Van para arriba Entonces vos seguís Fomentando La competencia Pura La zanahoria No es los Cien mil dólares Es el primero O segundo puesto Claro Sí El El jugador más inteligente Con el que jugó ¿Cuál fue? Es difícil Eso Yo nunca me puedo Entrar adentro de la cabeza Inteligente La inteligencia Tiene muchas manifestaciones Colores y demás Este Me rehúso A definir A dar un nombre Con ese tipo de De cosas Y podés ver Otras cualidades Pero inteligente Aparte Puede ser inteligente Para jugar al rugby Por ochenta minutos Y después Puede ser un burro Afuera de la cabeza Totalmente Escúchenos Habló de un pilar Que era grande Como una casa Un escocés ¿Cómo era jugar Con un tipo así Enfrente? No Tremendo Ian Milne En el año ochenta y cuatro Cuando ganamos El gran slam El tipo Este Pesaba Ciento cuarenta kilos Y fuertísimo Aparte Una cabeza Era como No sé Un toro Era Frankenstein Tremendo Pero por suerte Es decir Un tipo grande También tiene Una demanda Cardiovascular No No Tiene Ni la velocidad Ni la resistencia Al largo plazo En cambio Lo mío Era Yo no era tan grandote Porque pensaba 110 kilos Bien En esa época Ningún problema Pero yo tenía Más resto Aeróbico Y anaeróbico Entonces yo podía Mi rendimiento Era Más o menos Lineal Hasta el final Yo terminaba El partido Todavía Con Como es Con nafta En el tanque Entonces Yo Me mordía Los dientes Me apretaba Los dientes Y digo Este tipo Va a llegar Un momento Que se va a cansar Yo tenía que aguantar Hasta que se cansara Y dicho y hecho Llegó a los 20 minutos Antes Terminaba el partido Y empezó A A vanillar Pero Te la debo Te la debo Los primeros 60 Ahora Pasó una cosa curiosa En el año 2011 Hay Este El Medio Olimpique La revista de Francia Organiza Todos los años El rugby De las leyendas Y entonces Ahí Invitan Al medio Scrum A todos los medios Scrum Del mundo Eligen Por supuesto Pero meten Ahí como 120 Jugadores Y Me tocó A mí ir Me invitaron De los pilares ¿No es cierto? Y Me encontré Con él Hola ¿Qué tal? Siempre te queda Un afecto ¿No? Y lo entrevistaron A él Y me entrevistaron A mí Entonces Me preguntan ¿Cuál fue el pilar? Generalmente Cuando me preguntan ¿Cuál fue el pilar Más fuerte? O más difícil Yo le digo Mi ex mujer Ya está Pero bueno Le dije Sí Ian Milne Escocera Al otro día Lo entrevistan A él Y le preguntan ¿Cuál fue el pilar? Topo Rodríguez Entonces Los dos Redondeamos la historia Ese equipo El Gran Eslam Brilló Ganaron Una cosa histórica Fue eso en el 84 Sí La primera vez Y la última Desde esa época No ha habido Otro equipo Que haya arrepentido Eso De Australia Y tiene también La particularidad De que no solo Jugó para los Pumas Jugó para los Australianos Sino que No sé de qué color será Pero se puso La camiseta de Tahiti ¿No? Sí Bueno Eso fue En esa época Que no Viste No había tanta Reglamentación Y demás Simplemente Me invitaron El entrenador De Tahiti Un francés De universidad francesa Me invitó a jugar En el año 81 Cuando los francés El equipo francés Había estado de gira En Australia Y regresan Pasan por Polinesia Y celebran El 14 de julio La revolución francesa Y esto viene En relación De que Yo estuve En Tahiti Con el Tala Pasamos de gira En marzo Creo que Del 81 Ahí lo conocí Este entrenador Nos hicimos amigos Y bueno Y ahí vino la invitación Junto con otros Tres All Blacks Así que los cuatro Éramos los invitados Para jugar con Tahiti Claro Dos preguntas finales Primero Porque me interesa mucho ¿Cuál es la idiosincrasia Del rugby australiano? Si la podría definir Si es que la puede definir Mira No todo el mundo Como viste Es muy difícil Decir Todos son así Pero La gran mayoría De la gente Del rugby Gente El público Y la gente involucrada Y la mayoría De los entrenadores Le llama Tiene una preferencia Por el rugby Atractivo De ver la pelota volar Porque En mi forma de ver Ellos tienen la influencia Del fútbol australiano Que es muy espectacular La pelota va Viene Se matan ahí Son 18 jugadores En un óvalo Y es Es muy De espectáculo Y es duro Un deporte Porque Porque cuando vos Viste Te vienen a A taclear Vienen de De los cuatro costados Vos no sabés De donde vienen Entonces vos podés ir Así Y te vienen uno de atrás No lo podés ver Entonces Es jodidísimo Ahora bien Son muy pocos Los que entienden El fundamento Del juego de rugby El juego de rugby Si vos Pasás la pelota Para el costado Te salís de la cancha Eventualmente Para hacer un try Tenés que ir para adelante Si vas para adelante Primero O después Pero La única forma De entrar al ingol Es yendo para adelante Entonces Es una combinación Y la combinación Es de Posesión Y posición Ganar terreno Mantener la pelota Por ahí Te la saca Es decir Es una lucha constante Y las estrategias Y las tácticas Y todo eso Atienden A obtener la pelota Utilizarla Y avanzar Ese es el juego de rugby Entonces Lo otro Como se suele decir En cora La tocata No funciona Hay momentos Y lugares En donde tenés espacio Que pasan Esos pases cortos Cambio de pasos Bien Pero cuando no hay espacio Tenés que hacerlo Y ese es el trabajo De los forward En general No siempre Pero el trabajo Del forward Es crear espacio Empujar Para que ese espacio Después sea utilizado Por los Este Los banqueros Los banqueros Llamo yo El scrum Los forward Son el cajero automático Te da la pelota Y los otros Son los que administran Hacen inversión Acá La tiran La pierden No les importa A total El cajero automático Me va a dar otra Si vos lo mirás Te vas a dar cuenta Tal cual Entonces Son raros Los backs Que retienen Y no pierden La pelota Generalmente Son los de rochones La deja Total Ya va a venir otra No la próxima Dale que va Entonces Eso es lo que Por ahí En el rugby australiano Falla Ha habido épocas Por el caso De los cuatro años Que yo jugué Del 84 El 87 Donde Alan Jones Le dio preeminencia A las formaciones Fijas Line out Y scrap Porque ese Es el El cajero automático De ahí Obtene la pelota Esa es la plata Pero después Tiene que cuidarla Entonces Nos enseñó A hacer todo Este proceso En una forma Armónica Con Buen sentido Y una preparación Infernal Porque el El estado físico Que teníamos nosotros Era Volábamos Todos Sí, sí, sí Y bueno Lo último Para concluir Perdón 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 Ese problema Que hay en Australia Con el hecho De flotar la pelota Es el problema Que tiene Argentina En los últimos Diez años Que han decidido Abandonar O no sé Si lo hicieron A propósito Pero no le han Prestado atención Al scrum A las formaciones físicas Todo por darle Más dinámica Al juego Lo que hicieron Es poner ladrillo Suelto En un terreno Donde no hay Cimiento Completamente ¿Ha perdido Esencia El rugby argentino Con eso? Sí Completamente Lo último Lo último Le decía Como para cerrar Bueno Río Cuarto Urucure ¿Qué recuerda De haber estado Aquí en la ciudad? Mucho Mucho lindo Recuerdo De jugar Con Urucure Y también Estuve Hace como 6, 7 años Un poco más Cuando fui A presentar Mi libro Pasé Y me encontré Con el Pispiero Con el Chirola Domínguez El alemán Con gente De aquella época Había Varios Así que Bueno Nos juntamos Ahí a almorzar Y lo pasamos bien Y pasé Y creo que estuve Dos días Aparte Yo Río Cuarto Siempre pasaba Iba Porque yo vendía Repuesto de auto En Córdoba Santa Fe Y Entre Ríos Y viajaba Y donde me tocaba Ahí iba Al club local Y me entrenaba Y me mantenía Entonces Siempre En Córdoba En especial Tengo conocidos Y amigos Por todos lados Este Así que Bien Y aparte Me he enterado De que Río Cuarto Ha sido una potencia En los últimos No sé cuántos 10, 15 años Ha repuntado Ha estado Comandando El rugby De la De Córdoba Es el campeón Defensor Pero bueno Ahora con esto De la pandemia Se frenó En el 2020 Y este torneo Está medio de recambio No Fueron chicos importantes Así que están ahí Con un equipo nuevo En medio Para poner un poco De cizaña Medio que necesitan Otro club Ahí en Río Cuarto Bueno Hay Está 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 el Aeroclub Y está el Jockey Que hacen Rabia Pero juegan La división De ascenso Si Si Mira vos Y lo que es la zona De acá De Río Cuarto Los pueblos Todos tienen su equipo La mayoría Mira a mí Yo estuve Hace poco Estuve hablando Con Félix Páez Molina El presidente De la Unión Y me contó Que hay 72 clubes En Córdoba Bueno y las chicas también Si Muy bien Muy bien Bien Ni 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 Gracias.